hola que tal yo soy su amigo groupdarla y bienvenidos a este su canal jugando en serio vamos a jugar un poco más de fallout 4 y pues bueno despeja las zonas estilos es intente hacer pero le pongo aquí y no me marca y ya fui por alguna razón me lo marcó un fair hay board no debería marcarme fair hay board pero me lo marcó pase al paso de kitchen pero no es ya te pone collardines a roger son misiones de nunca con la word bueno si es así pero no puedo ponerlo vamos a encontrar a vergi en el mar resplandeciente vamos a estar directamente en la cueva rocosa lo podemos encontrar pues de donde encontramos el mar resplandeciente te vas más al norte solo que me da mucha hueva porque si te sube bastante la relación yo pensé que iba a subir de a uno me sube de tres cuatro entonces si es bastante las miren ahorita me sube de dos cuatro bueno ahorita vamos a matar un de klaus nomás porque puedo ay si un de klaus ay si uy como si no hubiera enfrentado cosas más peores en fair hay board no en serio fair hay por pinches jefes luego te llegan de a un montón no tomarán de juego pero en serio cuando tú tienes que defender asentamientos te piden defender asentamientos de fair hay board son unas cosas tremendas o sea te agarran entre varios y entonces por suerte no me lo han pedido pero si me lo pienso en las cosas tremendas encajosas o sea para ti solito contra tantas criaturas no manches si aguantas porque tengo mucho cura y tengo mucha defensa y tal vez no también trata de radiación pero son un montón una vez me atacaron un grupo de seis de klaus así de la nada dijo a su puta madre no manches bajaban uuuh creo que no lo puedo agarrar si no puedo agarrar esto yo creo que había una revista pero cero so y 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 que y y y el ¿Por qué te dejaste el Instituto? Sé que te viste de ahí. ¿Sabes sobre el escape? ¿Pero cómo? No, no importa. No me voy. No me voy. No me voy. ¡Vale a mí! ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Tranquilo. Solo necesito saber cómo entrar ahí. Espera, ¿qué? ¿Estás serio? ¿Tú quieres entrar en el Instituto? ¿Estás malo? No importa cuánto imposible eso es. Incluso si pudieras lograr, se podría terminar en tu muerte inmediata. ¿Qué razón podrías tener por tomar ese tipo de riesgo? No importa. Bien. ¿Sabes lo que? No quiero saber. ¿Quieres que te maté? Eso es tu problema. Pero te digo, eso es lo que va a suceder. Puedo ayudarte a entrar ahí. Pero quiero algo de vuelta. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Se está ayudando a entrar en el Instituto? Sí, usan algún tipo de teleporter No, 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 no Los Corseros son Synths institucionales diseñados por un objetivo Son los cintos Las operaciones se van mal, un Synth se va mal y un Corsero se está dispuesto Son muy buenos a lo que hacen y vas a matar uno Vamos a hacerlo Bueno, supongo que tu entusiasmo continúa por algo Cada Corsero tiene hardware especial que les da una conexión directa con el relay en el instituto La Corsero es imbédida en una cinta en su cabeza Te necesitas esa cinta Pero para obtenerla, tienes que encontrar un Corsero Ahora, no sé exactamente dónde puedes encontrar uno Ellos no enviaron nada después de mí Y estar aquí esperando no parece un buen plan Tienes que haré un Corsero Yo puedo decirte dónde comenzar y darles algo para encontrar uno Pero tienes que hacer el trabajo malo Ok, vamos a trabajar Bien El punto principal de insertión para Corseros es en las ruas de CIT Directo sobre el instituto Así que tienes que ir ahí Ahora, el relé causará un gran intercambio en todo el espectro de EM Tienes un radio en ese PIPBOY, ¿verdad? Cuando llegas a las ruas, Están en la parte inferior de la banda y escuchas Puedes escuchar la intercambio, seguire el señal y te llevará a un Corsero Entonces, tienes que... no ser matado No te voy a mentir Las probabilidades no están en tu favor aquí Pero si lo haces Recuerda lo que dije sobre el Serum Necesito, maldito Yo... Realmente espero que encuentres lo que estás buscando Me acuerdo que por aquí había una de... Una revista, pero imagino que ya la agarré Oh no, voy a apagar la radio Viaja al CIT Me acuerdo que aquí había varias cosas Pero bueno, eso no importa Uy, no quería hacer esto Ya nada más quería cargar Ay, los veo en un rato Jejeje, eso me pasa por cagarla Ay, los veo en un rato Ahora sí, las cosas salieron bien, tuve que volver a repetirlo ¿Por qué? Porque yo creí que saltaba con... Con nada, pero resulta que salto con... Con este... Jeje, se me olvida Entonces obviamente, pues yo no quería tener problemas con él Porque pues le dije que le iba a traer el suero Cuando tuviera la posibilidad Pero bueno Lo que vamos a hacer ahorita es Por el chip Casasintes O sea... Casaputas, ¿no? De verdad que era un poco a Zomper Eh... Casaputas De Zomper, o sea... Jejeje Viaja al CIT Ese dicho de cuando vas a las ruinas del CIT Creo... Que no hay nada Esto sé porque este de Luis Mario jugó Fallout Y de hecho ya mero lo voy a alcanzar en historia de la campaña principal Creo que él se quedó... Cuando entras al instituto Ajá... No me hizo spoilers ni nada Pero medio tengo la idea de cómo está el asunto Pero... Creo que me dijo que faltaba poco para alcanzarlo De ahí adelante Pues como ven que se mudó y todo eso ya no pudo... Ya no juega Pero bueno La Cerva Madura... Fíjate que no estuvo tan... Tan mal el viaje O sea... La verdad es que la ventaja es que yo explore toda esa zona O sea... Ya la explore todo el mapa del juego Entonces pues bueno... Por eso ya no me preocupa tanto Sintoniza la frecuencia de radio de los casacintes Señal de casacinte No... No, no es aquí Me acuerdo que me dijo que... 7.93 O 17.93 Me acuerdo que me dijo que era un edificio vacío Es más al norte entonces ¿En serio? ¿Quieres pelear conmigo? No... Uy... Creo que eso me recuerda cuando quería entrar al mercado Es por acá... Me suena que es por aquí... Está el edificio azul Espérate... Quiero algunas cosas para mí... También quiero el dinero que le robé... Lo mataste... La mataste... Que porro... Este ya lo... Ya fui a este... Edificio... Edificio... De... Oficinas... No sé... Pero creo que mejor lo dejamos ahí... Ibai... Si tienes un verdadero desafío... Y yo... Ya... Jejeje... Jejeje... Esto se pasa por hacer todos los DLC... Pero créanme... Que siempre hago eso... Corre... Está cerca... Pero no... Siento que es por aquí... 75... 75... 81... Es por aquí... Sí... Este edificio... Me acuerdo que... Había comentado que era un edificio en ruinas... Y creo que es... Y es bastante gracioso... Porque... Cuando tú vas aquí por primera vez... Antes de hacerlo de los sinters... No hay nada... O sea... Literalmente no puedes entrar... No hay nada... No... La puerta está bloqueada con... Con piedra... Entonces pues... Tú no puedes entrar hasta ahorita... Oh... Tengo una buena amiga... Que quiero presentarte... Jajajaja... Jajajaja... Dice que está por aquí cerca... Ya... Bueno... Igual es de que me preocupo... Si soy bastante bueno... Jajajaja... Si... La verdad es que yo le digo... ¿Para qué me preocupo? Si... 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 Si tengo buenas habilidades... Pero aún así... Luego a veces uno se confía... Y luego me ha desmanjado... Por confiarme... Entonces... No, no, no... Muerto... ¿Qué? Si... Si me pasa siempre... No... Y les digo... Que siempre los falados soy... O si... En los falados me refiero a que... Eh... Haz de cuenta que estoy jugando... Y si no soy de los que juegan... Cuando recién salió... Pero ya hay un DLC... Primero el DLC... Y después... Este... El... La campaña principal... El New Vegas como tal... Si no fuera por este... Luis Mario... Nunca me hubiera acabado... La campaña principal... O sea... Porque la verdad... La verdad... Me la pasé con los DLC... Explorando... Y yo... Ay mira... Un DLC... Jejejeje... Y yo... Eh... Un DLC... Entonces... Pues me la pasé explorando... Todo el tanto tiempo... Entonces la verdad... Pues si... Me tardé muchísimo... En acabarme el... No... El New Vegas... Bueno... El New Vegas... No había tanta munición... Entonces llegaba un momento... En que tenías que recorrir a golpes... Y también me cagaba... Que tenías que reparar el arma... Más adelante... Consigías creo que una arma... Y que te daba cosas... Pero bueno... El avance está en el segundo... Puebla en el sitio... Encuentra el reenforzamiento... En el lobby... En caso de que haya más... Un meeting... Sin marcha... Cómo se va a tener un teléfono... Eh... Bueno... Si no puedes entrar aquí... Es un mensaje... Bueno... Si nunca puedes entrar aquí... No tengo la verdad idea... Dónde estadas... Pero... Si me marcas... O... Cómo... Si no entamento... Pero si me nomas... Eh... Y yo en serio A mi son tantas cosas Y me están atacando Pues solamente el casacintest Uy mira una cubeta ¿Y a cuánto nos enfrentamos? Solamente a mi Solamente a mi papi Papi Dios mío A mí me preocupo Siento que voy a terminar retrasada Con tantas palabras Si algo sí pasa Por favor matenme Tengan piedad Mira Voy a atacar a mi curi Imaginaba algo más interesante Pero bueno Uy mira El casacintest ya estuvo haciendo su trabajo antes Estás muerto y yo A nivel ciento y tanto Más de cien de defensa No creo Me acuerdo que me había comentado Que había una revista aquí Pero no estoy de todo seguro Si es cierto Lo que me dijo Y si me acuerdo de eso Que había hecho varios comentarios Le voy a dar Mi chatarra Otros chatarra Por cualquier cosa Que en realidad pesa más Otra cosa Pero bueno Vámonos El garrote El garrote El garrote Chiquito Peirote No te Ah no Uy perdón Ahora está en el tercer piso Genial Necesito matar Este casacintest De hecho los cintest Son enviados Por tecnologías muy raras Muy muy raras Por tecnología muy muy rara Entonces Para eso son enviados Los cintest A explorar No solo No solo era Para capturar gente Sino que también Era para Ir a conseguir Este Uy Para ir a conseguir Lo que es Tecnología rara O experimental O información Que yo necesitaba Entonces los cintest Serían como Sus exploradores de afuera Eh pues bueno Uy Que descansen Paso ¿A poco la azul Es la mejor Cuando lanza chapitas? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres? Voy a intentar ¿O que te metes con esto? Imaginaba que fueran un poco más desafiantes Eh bueno También que estoy pidiendo ¿Verdad? Mira Nuka Cola Ford De hecho es el De Nuka Cola Pero pues Es la imagen que tú encuentras Cuando vas a viajar Al DLC de Nuka Cola Que fue muy bonito Pero Lo que muchos se quejaron Es que Faltó algo O sea Si está bueno En los DLC Pero siento que Fueron más de Como dice la mayoría Fue más de Construcción Que de propio Este Historia O sea Lo Fair Heimor Está muy interesante Pero también Está corto Está corto Pero puede ser Un reto Porque pues Básicamente Te recomiendo Que pues Te hayas acabado el juego O que seas un nivel 80 más o menos Igual te puedes ir Y te puedes aventar Desde un nivel bajo Además que si Tienes que tener Más cuidado Y guardar Constantemente Y aquí Que hay un tercer No hay nada Supongo que Le voy a dar Unas cosas a Kuri A ver Primero te voy a dar Mi chatarra ¿Cómo es que Me lleno de chatarra Otra vez Quién sabe Kuri Kuri no puede llevar Más No manches En serio Te apuesto que Cuando me des cuenta Me va a descuidar O sea Que voy a enfrentar A un enemigo Estando lleno No es tanto El problema Si se puede derrotar Yo he derrotado Un montón así Pero El problema Es que como va lleno Aquí está Había que me había dicho Que había una Causas 42% de daño De extremidades permanentes Si Él me había dicho Que había una aquí Y creo que también Había algo en la nave De los de De estos de la Hermandad de Acero Que no voy a llevar A Kuri Porque como todos saben Los de las Hermandades de Acero No están de acuerdo Con los Sintes Ni tampoco están de acuerdo Con lo que es Esto de De ¿Cómo se llama? Ah Se me va el nombre No está de acuerdo Con los Sintes Y No está de acuerdo Con los Super Mutantes De repente se me fue el nombre ¿Cuál era? Corré perra Ella ha matado uno Uy Mataré ¿Qué camino lleva? ¿Cuál? Según te lo ponen Así como que Wow No manches Es un Super Sinte Y yo Ay No has enfrentado Cosas bien fuertes O mamona Hay unos que tú dices Wow Es que sabes que Los Sintes Se hacen invisibles Si no me recuerdo Se hacen invisibles Porque creo que te toca Unos que se pueden hacer invisibles Entonces por eso Es que Cuestan un poco Si me acuerdo de eso Que se hacían invisibles Y entonces Eso era el principal problema Yo ahí viendo Si hay algo más Quizás debía haber Concentrado el punto No lo sé Ay No manches ¿Saben qué? Ahorita lo reviso Vámonos al punto Porque ya tenemos Veintitrés minutos O sea Estoy atrasado Ya debía haber enfrentado Vamos al principal Vamos al principal Supongo que está por aquí Vámonos 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 ¿Dónde estará ese Que se siente? Debe estar por aquí Entonces el segundo piso Y después me encargo De matar a todos En serio Aquí está el segundo piso Ahí estás Nos hice mierda Perdón 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 Pero Y yo Pero ya me quiero ir Contra él Ya quiero matarlo Que diga No Pues que soy El casacientes Más rudo ¿Dónde estás Manito Casacientes Ya te quiero Wow Lograron Lograron Herirme Hasta esa cantidad Está bien Está bien A veces pasa Ya Quiero ir A matarlo Ya quiero ir A matarlo Ya quiero ir A matarlo O sea Va a ser rápido Su tortura Según yo Pero como estoy cargando Muchísimo peso Imagino que este Era el otro Ese creo que era Una trampa Tesla Si no me recuerdo Soy yo En serio Ay querido amigo Si te voy a guardar Rápido Porque probablemente Regrese aquí Ahí estás Y ahorita Regreso A ver si Hay algo Para mí Y así No terminamos Esto Digo Pues ya que estoy Aquí Ya para terminar De cazar El Sinte ¿Dónde estás Maldito Sinte ¿Estará Atrás de esta puerta? No lo sé Vámonos 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 Ya te quiero Matar Aparece De una vez De una vez Oh si Pobrecito Oh si pobrecito Ay que bonito Eres Está bonito Cuando te Fue en la cabeza Voy a esperar Que cargue Si me acuerdo Que algo así ¡Cuece! Tongate ¿Cuánto? Seguimos En fin Nos vemos Para Este Also Pueden darle like, comentar y compartir para que el canal crezca. Suscríbete para los que son los que nos quedan suscritos. Compartan los videos con sus amigos o redes sociales. En fin, un saludo especial para nuestros amigos. Armenta, Armenta, Altair. Melvin Antonio Rojas Peñalosa. Otro para David Romero Maqueda. Otro para Pepe Beatboxer García. Otro para Jonathan Salazar Cuesta. Otro para Jaime Castellún Pérez. Otro para Sergio Méndez Mendoza. Y por último para Darsun Rodea. Ahí están todos. Les deseo que tengan un excelente día. Pásenla bien. Cuídense. Se portan bien. Hasta la próxima.